Vinimos a ver a Kotal Kahn, la General Blade... Se entrometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Es una herencia de la familia. No tenían que haberte la dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao. Te estás pasando, Kun Jin. No, no lo suficiente. Sangre de Kun Lao. Descendiente del gran Kun Lao. Un vulgar ladrón. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Yo, proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. Emperador, no podemos confiar en ellos. Deborah, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? No, 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 no. Sargento, quédate con Kotal Kahn. Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Keino encerrado. Sí, señora. Keish, fuera. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una refugiada. Estaba en el perímetro norte. Esa es una de las corbatas de Keino. Informa a Lee May. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok. Y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. Algo mal. Hablaré contigo cuando... Raiden. Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más. Yo también participo. No lo decidí yo, sino tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudieras ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo. No, aquí no hay hechiceros malvados. ¿Puedes tomártelo en serio? Juan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Juan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Yo no lo haría. ¡Ah, vamos! ¿Y tu sentido de... la aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! ¡Y supo sin voz! ¡Ale, a! No necesito a tus soldados. Pero el señor Keish y tú me serán muy útiles. Una vez muertos. No quiero hacer esto, Jack. ¿No sabes cuándo retirarte? La situación está controlando. La situación está controlando. No tan duro como pareces. No tan duro como pareces. Juan Chi, perdiste. Un retraso, señora Blay. Lo inevitable aún la aguarda. ¡Joni! 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 No estarás muerto mucho tiempo. ¡Eso no va a pasar! ¡Joni! ¡Joni! Quien no arriesga no gana. Quien no arriesga no gana. Lo lamento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre se supone que debe estar dentro. Raiden. Debo contrarrestar su hechizo. Chata. Ramaleco. Es salmilla. La bendita. Chata. Ramaleca. Funciona. Es ensalta. Va, venta. No puedes salvarme. Eres débil, dios del trueno. Johnny Cage me pertenece. No. Es mío. Sálvalo. Yo me encargo de este hijo de puta. Yo me encargo de este hijo de puta. La situación está controlada. Yer inversiona. Va, venta. T월. Vira a pequeño cita. Tiveis. No. Havar. Jiax. Ay. Vira a pequeño cita. No es ni una parte de lo que te mereces. Sonia Bray, el vínculo con Juan Chino se ha roto por completo. Sin problema. Sonia Bray, el vínculo con Juan Chino se ha roto por completo. Sonia Bray, el vínculo con Juan Chino Naralafetar Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Juan Chino Y con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirá? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora, tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra. ¿Por qué demoran tanto? Nombre. Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Parece que conoces a Sakeino íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la general Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. ¡Suscríbete al tío Keino! 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 No he acabado contigo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame! Sonia, cálmate Si me matas, no hallarás el amuleto Sonia, necesitamos la información Sonia, no hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse ¡Habla! ¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Se desplazan para evitar que los detecten No está lejos, unos 200 kilómetros Ya saben qué hacer No se preocupe Buena suerte, Blade fuera Tienes más información de la Tierra Kano habló, nos dio los detalles de la ubicación de Melina Tiene el amuleto, pero también mucha protección Atacaremos inmediatamente Probemos un enfoque doble El ejército atacará a Melina La distraerá Mientras que ésta recupera el amuleto Sola no, ésta también va El sigilo es crucial ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal Deborah, les concederemos lo que piden Y me veré finalmente libre de Melina Esta entiende tu lógica Pero no llega a la misma conclusión Al igual que otros A ésta no le agrada a Melina como Kano Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra Escucha y únete a nosotros Sé cosas Sobre Melina Su inestable gobierno caerá al contarlas Allanando el camino para Coatal ¿Qué sabes tú que pueda... Ay, míralos Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos Ante la guerra con el infierno Suspendí el conflicto con la tierra Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre Rechaza soluciones prácticas para amenazas reales Pones en peligro el reino Y la sedición no Habla por última vez Antes de que te arranque la lengua Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn Ella es un constructo La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung Ya lo vi Tu derecho al trono es discutible ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo Eres su sucesora Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo El tuyo Estúpido Osh-Tek ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina ¡Ya! Defenderás a tu emperatriz Nuestro creador Shao Kahn está muerto Serviremos a quien queramos ¡Siou! ¡Siou! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Aún sigue esa melina? Chao Khan conquisto mi reino Le debo mi lealtad Yo honro su voluntad Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo